Voy de aquí para allá Sabiendo que a ti lo mismo te da Voy un poco por ir Me dejo llevar No es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual Este bien o mal que tengo no tenga penas Sé que tú eres capaz Capaz de olvidar sin nada que dé en huellas Tú seguro que ya has vuelto a encontrar Quien cuide de ti, quien quieras Y yo, y a ver si coigo a No tengo otro amor No hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un sentimental Voy de aquí para allá Mirando hacia atrás Mirando hacia atrás Sabiendo que a ti lo mismo te da Voy un poco por ir Me dejo llevar Me dejo llevar No es fácil saber volver a empezar Voy queriendo olvidar Tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar Sé que a ti te da igual Sé que a ti te da igual Seguro que ya has vuelto a encontrar Quien cuide de ti, quien quieras Y yo, y a ver si coigo a No tengo otro amor No hay nadie que a mí me quiera Voy de aquí para allá Me acuerdo de ti Tú sabes que soy un...